La orden de hamburguesa. Tengo que llamarme abogada. Tengo que llamarme abogada. Miren, espérate, espérate. Espérate, espérate. Guerrero, espérate Guerrero. Es la Policía Nacional. El Mayor Valdés. Una orden de arresto. Espérate un momento, señor. Por favor, ¿Usted por llamada de fuego? No, no, no. Espérate un momento, señor. Usted, señor Wilber O'Gando Guzmán. Ayacabi. Usted tiene una orden de arresto con relación al hecho del acraco que se dio aquí al frente. Donde resultaron heridas dos personas. Tiene derecho a un abogado. A ver, hermano, usted callado, oye, y a respetarnos como Policía Nacional, oye. Bien. Espérate. Segunda. Esta es el abogado. Ese es el abogado de seis. Pero el abogado de seis. Mire. Mire, mire. Hostel. ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias.